Me da mucho gusto estar de nuevo aquí, como todos los días, de lunes a viernes, ya en este fin de semana. Hoy vamos a puntualizar acerca de la decisión que se ha tomado de cancelar la reforma educativa, la mal llamada reforma educativa, me refiero a lo que se impuso en el gobierno anterior y que viene promoviéndose desde que se inventaron en el extranjero las llamadas reformas estructurales, que hasta es un plagio lo de la utilización de la palabra, del término, del concepto estructural. Cuando nosotros estudiamos en la ciencia social, lo estructural era lo profundo, era lo que permitía cambiar una realidad de opresión, de injusticia por algo nuevo, por algo justo. Estos tecnócratas neoliberales corruptos se apoderaron del término, del concepto estructural y podría uno pensar que es algo bueno, cuando en realidad las llamadas reformas estructurales no son más que políticas de pillaje y de privatización, como lo hemos visto ya en varias ocasiones. Entonces, estas políticas que se definen en el extranjero se aplican en México, se aplican casi en todo el mundo, son recetas. Y es reforma energética, reforma fiscal, reforma laboral, reforma educativa, es una agenda impuesta desde el extranjero para que gobiernos subordinados las apliquen. Entonces, a esa reforma educativa me refiero, eso que fue impuesto, que llevaba el propósito de la privatización de la educación. Hablábamos aquí que esto comienza desde que está Salinas en la Presidencia, Zedillo, secretario de Educación Pública, inician con una reforma al artículo tercero para limitar la educación gratuita. Se hablaba de que la educación era pública, gratuita, en lo general el concepto era de que la educación es un derecho de todos los mexicanos. Y entonces, ahí en esa reforma se acota, se limita la educación gratuita al nivel básico y se deja al mercado la educación media superior y la educación superior. Ahí empieza la historia. Bueno, luego, como sucedió en el gobierno anterior, se profundiza con todas estas llamadas reformas estructurales y llegan al extremo de querer imponer lo que llaman reforma educativa por la fuerza y con una campaña de desprestigio al magisterio que nunca se había visto en el país. Una vez se les respetaba a nuestros maestros y de repente se les degrada, se les humilla, se les culpa de que por ellos es mala la educación en México, se polariza, se vuelve un asunto político, ideológico. Pero hay incluso campañas pagadas en medios de información para imponer la reforma educativa y es un asunto hasta de sentido común. ¿Cómo se lleva a cabo una verdadera reforma educativa sin los maestros? ¿Quién es el que transmite el conocimiento en el aula? Pues el maestro. Entonces, todo esto se decide por parte nuestra cancelarlo, porque no beneficia, al contrario, perjudicó la educación. A eso se debe que se envió a la Cámara de Diputados y de Senadores, al Congreso, una reforma al artículo tercero y a otros ordenamientos legales para cancelar la mal llamada reforma educativa y fortalecer el derecho que tienen los mexicanos a la educación pública, que la educación no sea un privilegio, sino un derecho. Y que el Estado tenga que garantizar la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. Esto es lo que se está planteando, lo asumimos desde la campaña, lo defendimos en contra de viento y marea, hasta en los debates. Antes fui muy cuestionado por eso, por los conservadores, ya saben cómo fueron esos tiempos que se hablaba que nosotros queríamos que se regresara a la venta a las plazas. Además, tuve que decir que el único que vendía a las plazas era el que estaba en ese entonces de secretario de Educación, porque en efecto cuando fue gobernador de un estado vendió la plaza de toros de ese estado. Pero, en fin, ahora que se logra iniciar una etapa nueva en lo que llamamos posneoliberalismo, hay quienes también con una postura muy conservadora, aunque aparentando ser radicales, porque hay mucha simulación en todo esto, hablan de que lo que estamos proponiendo es más de lo mismo. Y entonces, esto me parece una exageración. Entonces, le quiero enviar un mensaje a todos los maestros de México para informarlos, porque lo que me interesa es que las maestras, los maestros en activo, jubilados, sepan que estamos cumpliendo nuestro compromiso, para que no haya manipulación, porque hay grupos de intereses creados. Entonces, siempre he dicho que la extrema derecha y la extrema izquierda se tocan, se juntan y no quieren que se lleve a cabo la transformación, apuestan a que fracasemos en el caso de los que se presentan como radicales, quisieran que falláramos para señalar, ya ven, son lo mismo. No, esto lo hemos padecido de tiempo atrás, cuando llamaban, por ejemplo, a no votar, porque todos éramos iguales, nos querían meter a todos en el mismo costal. Era una estrategia con ese propósito. Varias veces tuve que decir que no éramos lo mismo, que me podían llamar peje, pero no era yo lagarto. Y ahora es parecido, ahora que toman la cámara señalan que es igual, que estamos engañando, estamos simulando. Bueno, pues no, no somos lo mismo y por eso vamos a aclarar. ¿A quién nos importa aclararle? A las bases magisteriales. Porque los dirigentes y las organizaciones de distintas tendencias tienen sus intereses y no siempre actúan bajo principios democráticos, no siempre se consulta a la base, no siempre se toman decisiones recogiendo el sentir de los agremiados, representados, en este caso de los maestros. Entonces, yo quiero tener una comunicación, más que con los dirigentes, con las bases, con los trabajadores, con los ciudadanos. No quiero una relación corporativa, quiero una relación horizontal, ciudadana, democrática, a partir de que ya no hay ciudadanos imaginarios. Ahora, cada ciudadano es una persona consciente, con criterio y es cosa nada más de que se tenga toda la información, para que no se manipule, para que no se distorsionen las cosas. Nosotros queremos una transformación y no simulamos. Hemos luchado durante muchos años por llevar a cabo en México un cambio verdadero. Y vamos a cumplir, no le vamos a fallar a los ciudadanos. Entonces, le pedí a Esteban Moctezuma, secretario de Educación, que con mucha claridad puntualizara qué significaba la llamada reforma educativa y qué estamos nosotros proponiendo. Y él va a hacer esta exposición y este documento inicial, resumido, lo vamos a convertir en un volante y lo vamos a entregar a todos los maestros. Entonces, ¿qué ofrecemos si hace falta más información? Diálogo, mano abierta, franca y no puño cerrado, nada de represión. Esa es también una diferencia sustancial, diálogo, acuerdo, el tiempo que sea necesario. Y no autoritarismo, no represión. En eso también somos distintos, no somos represores. Entonces, vamos a pedirle a Esteban que nos exponga y una vez que terminemos con este tema abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, señor presidente. Pues tratamos de resumir de manera muy puntual, aunque la iniciativa es mucho más que este resumen, las principales diferencias entre la reforma del 2013 y la iniciativa de abrogación de la reforma educativa, porque son enfoques totalmente distintos, son objetivos también diferentes. Y sobre todo para que las maestras y los maestros, como decía el señor presidente de la República, sepan que lo mejor de la educación pública está por venir. En la reforma educativa de 2013 hubo una evaluación punitiva ligada a la permanencia en el empleo. Ustedes recordarán esa palabra permanencia que se incluyó en el artículo tercero constitucional y en la iniciativa lo que viene es incluso una prohibición expresa de ligar cualquier proceso a la permanencia en el empleo. No sólo no aparece, sino que está proscrita. En cuanto a la evaluación que se hacía, que era una evaluación estandarizada y homogénea a nivel nacional, donde se le preguntaba en el mismo examen lo mismo al maestro de Monterrey que a la maestra de motocicleta Chiapas, es actualmente lo que se busca, y es para toda la educación, es no tener un criterio de homogeneización, sino al contrario, un enfoque regional en donde se puedan expresar las diferentes regiones. Hay muchas propuestas pedagógicas también a nivel local y todo eso se tiene que recoger porque es la experiencia de las maestras y los maestros en clase y frente a sus comunidades. Entonces, se va a dar este enfoque regional y local a la educación. Un tercer punto muy importante es que se creó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa para una evaluación coercitiva de los maestros y de las maestras. Este instituto desaparece y se revalora al magisterio expresamente, se le da todo un lugar en la Constitución como agente de transformación nacional y nace para ellos, para las maestras y los maestros, un nuevo derecho, que es un sistema voluntario para la mejora continua a través de la formación, de la actualización. Y esto va a estar ligado precisamente a la promoción. De manera que aquí estamos apostándole a la capacitación, a la formación y a la actualización en vez de a la evaluación punitiva. Otro punto que quiero destacar es que la orientación que tenía la Reforma Educativa de 2013 era una educación orientada sólo al mercado. Y lo que estamos buscando es una educación pública, gratuita, integral, para todos los niveles educativos, desde inicial hasta superior, enfocada para la vida y para el desarrollo nacional. Se creó en la Reforma del 13 el servicio profesional docente y se creó de una manera impuesta por la autoridad y ahora lo que estamos proponiendo es un sistema de promoción de las maestras y maestros que se creará con la participación de ellos con escalafones vertical y horizontal. La visión de la educación en el 13 era una educación fundamentalmente centralista y, como ya dije, tenemos un enfoque con carácter regionalizado, pero también pluricultural y plurietnico para apoyar el desarrollo de los pueblos indígenas y de las propuestas regionales. Un tema muy importante es que en la Reforma Educativa del 13 hubo una invasión de derechos y se afectó la certeza y la estabilidad laborales. En esta iniciativa se garantizan los derechos laborales y la estabilidad en el trabajo. El anterior gobierno, además, creó todo un sistema perverso que ni él mismo cumplió y le dio la vuelta a la propia Reforma con muchos recursos por debajo de la mesa, burlando incluso la ley que ellos mismos emitieron. Este es el caso de Michoacán, por ejemplo, en donde vimos que se le daba la vuelta a la contratación de maestros que no pasaban por las evaluaciones que la ley obligaba y tampoco se les daba una plaza derivada del presupuesto, sino se les daba un contrato por honorarios con un recurso fuera del presupuesto educativo y más vinculado a subsidios. Por eso es que queremos transparentar las plazas y recursos para fortalecer la lucha contra la corrupción. Dentro de los foros educativos que tuvimos todo el año pasado para construir la iniciativa de ley, tuvimos muchísimos testimonios de maestras y maestros que cualquier trámite que quieren realizar, ya sea desde el ingreso hasta moverse de una plaza a otra, comúnmente son asediados por corrupción, por que les piden recursos, les piden favores sexuales y todo eso tiene que terminar. Y por eso quiere transparentar este tema poniendo una caja de cristal en donde estén plazas, aspirantes, vacancia, presupuesto y para que se pueda hacer esto de manera totalmente transparente. Y esto va a venir en beneficio de las maestras y los maestros que seguramente muchos de los que nos están escuchando vivieron ese tipo de circunstancias. La anterior reforma se calificó de mal llamada reforma educativa porque fue parcial y de corte fundamentalmente administrativo. Esta iniciativa es integral porque por primera vez en la historia de la educación se abarca desde el nivel inicial hasta el superior y se le da coherencia a todo el sistema. En la reforma del 13 se ignoró la educación especial, la indígena y la normal. Ahora se prioriza la educación especial, se impulsa la educación para pueblos indígenas y sus lenguas y se fortalecerá la educación normal pública a quienes se dará prioridad para el ingreso. La anterior reforma sólo alude a la calidad, pero no hay calidad posible sin equidad. El énfasis que se le está dando en la iniciativa del señor presidente a la educación es una educación con equidad que se constituye como uno de los nuevos principios pilares de la educación pública. La reforma del 13 ignoró la educación superior y aquí además de garantizar la autonomía de la educación superior se crea una educación superior obligatoria y se sientan las bases para evitar el rechazo y lograr que los aspirantes a las universidades tengan opciones para que la cobertura alcance para todos. Un tema muy importante es que el énfasis del modelo anterior se centró exclusivamente en lectoescritura, matemáticas y ciencias. Y lo que estamos buscando, además de esas tres áreas y materias, de esas asignaturas, es que se incorpore con mucha fuerza el civismo, regresa el civismo, la educación física, la música, derechos humanos, educación ambiental y todo lo que es lo relativo al medio ambiente. En cuanto al último punto que quiero destacar, es que desde el punto de vista del gobierno de la República se llegó incluso a la represión para imponer la reforma educativa del 2013 y ahora se tiene un diálogo permanente, un diálogo profundo e incluyente con maestras, maestros y sus representantes. Ese es un resumen de la enorme diferencia que hay entre una propuesta y la otra. Pues esto era para informar a maestras, a maestros. Bueno, es que no van a tener… ahí está, ahí está. Les comento que está abierto el diálogo para buscar acuerdos. Entonces, subrayo algo que es importante. Cuando inicia toda la estrategia de anular la educación pública y gratuita, se empiezan también a desmantelar las escuelas normales, empiezan a cerrar escuelas normales, toda una campaña de desprestigio a las normales rurales, cierran el meshe en Hidalgo y otras escuelas. Y como parte de la mal llamada reforma educativa, se abre la posibilidad de contratar maestros que no surjan de las escuelas normales o que no sean sólo los egresados de las escuelas normales públicas. Yo he dado instrucciones al secretario de Educación de que se lleve a cabo un programa para fortalecer a las escuelas normales a las escuelas normales, a las escuelas normales públicas. Por eso se está reabriendo el meshe y vamos a crear nuevas escuelas normales y se le va a dar preferencia a maestras y maestros egresados de estas normales. Por eso también no es para nosotros indispensable lo de la llamada evaluación, porque si se fortalecen las normales, los maestros van a salir bien preparados para poder desempeñar su trabajo educativo. Eso por lo que tiene que ver con la calidad de la enseñanza. Y también al tenerse como población objetivo preferente a los maestros surgidos de las normales públicas, ya no hay problema en cuanto a los procesos de ingreso para ser maestro. porque se tiene a los egresados, porque se tiene a los egresados de las normales públicas y de las normales en general. No hay ningún problema en cuanto a que entre gente que no tenga formación, capacidad para ser maestro, sólo por influyentismo o porque compren las plazas. Esto también es importante que los maestros lo sepan, que se van a fortalecer las normales. Además, esta es una información adicional. Y ahora sí, quedamos ayer en tres. Acuérdense que la mentira es conservadora, reaccionaria, la verdad es revolucionaria, transformadora. Gracias. Buenos días, señor presidente. Alberto Rodríguez de SDP Noticias. Respecto a la carta del Rey de España, ¿qué opinión le merece el hecho de que fue bastante notorio que algunos medios e incluso algunos columnistas dieron por buena una versión según la cual Beatriz Gutiérrez habría estado detrás o sería una autora intelectual o algo parecido sobre esta petición, sobre esta búsqueda de una disculpa de la corona de España hacia el Poder Osteo Original de México? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, pues, que se generó un debate es bueno. Yo creo que se despertó el interés por la historia, tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra memoria histórica y salió también a flote lo que estaba ahí en el subsuelo, una corriente de pensamiento submarina, muy racista, porque se negaba el racismo y salió. Bueno, por eso qué bueno que se dio a conocer este asunto, aclaro que no se dio a conocer la carta, que lo que publicaron es un documento inicial, un borrador mutilado. Bueno, la carta consta de cuatro hojas y dieron a conocer la primera y la última y lo mejor está en la dos y la tres, pero también otras cosas acerca de Beatriz, que ella tiene mucha injerencia. Sí, Beatriz es una mujer con criterio y desde luego que nos… Señor presidente, en el caso de la fabricación de culpables, que hay miles de víctimas, yo tengo una base de datos de 206 personas y en Atlacholoya, Morelos, el penal tiene más de 70 personas en el abandono jurídico. Tenemos un caso, señor presidente, que es un exmilitar, José Avilés Moreno, de 23 años de prisión preventiva. Es una violación a sus derechos humanos y en este gobierno, en este nuevo régimen, cada día se sigue tolerando esas violaciones. ¿Su opinión allí con respecto a estos casos sobre la fabricación de culpables? He dado instrucciones a la licenciada Olga Sánchez Cordero que se abra una mesa para atender a quienes han sido injustamente encarcelados, quienes no deberían de estar en las cárceles y hay este proceso abierto, se está atendiendo a personas. Entonces, es lo mismo, nada más que esto lo ve la secretaria de Gobernación. O sea, hay quienes desde hace mucho tiempo no han sido sentenciados, están ahí como secuestrados o presos por consigna, eso ya no se permite, se tolera en este gobierno. Lo que sucede es que nos está llevando tiempo hacer justicia, porque es mucha la demanda de justicia que hay en el país. O sea, el pueblo de México, repitiendo la frase bíblica, tiene hambre y sede justicia. Entonces, estamos trabajando con este propósito, pero hay constancia de que hemos dado instrucciones y que se está trabajando para liberar a presos que injustamente están detenidos y revisar todo lo que pueda significar la fabricación de delitos, porque también era una práctica. Nos consta, nosotros venimos de la oposición y sabemos cómo se las gastaban estos, de que para frenar a un opositor, a un adversario eran capaces de fabricar delitos. Era algo totalmente indigno, ese es otro saldo negativo, perverso de la política neoliberal. Todo eso se termina ya. Entonces, sí pedir a Jesús que también te atienda sobre esto. Presidente, buenos días. Marco Antonio Olvera, de Radio Latino California, corresponde aquí en México. Amén de la carta que usted haya enviado a los españoles y a los clérigos. Entonces, dentro de sus más cercanos colaboradores hay una traición, presidente, porque la carta era secreto de Estado. ¿Qué medidas tomará para esos temas? Porque no se puede estar filtrando documentos que usted tiene de primera mano. Esa pregunta y si me la responde y enseguida le hago la otra, por favor. Pues hay que ver de dónde salió esa carta mutilada. No está firmada, sin duda es un borrador, porque no está corregida la primera parte. Y hay que ver quién entregó esa carta al periódico Reforma. Ayer un columnista, hablando también de la influencia de Beatriz, presidente, habló de otras cartas al presidente, creo que de Francia o de Estados Unidos, algo así. Bueno, no tiene relevancia lo que hayan dicho, porque en su momento se va a dar a conocer el documento original. No lo damos a conocer ahora porque hicimos el compromiso de esperar una respuesta, se sobredimensionó la respuesta, se exageró, quién sabe por qué razón. Y sí ver quién pudo entregar esa carta, cómo se obtuvo, porque sigue habiendo seguramente espionaje no gubernamental. Pero no… Entonces, colaboradores sí, presidente, porque esa es una carta que nada más lo tiene usted y la oficina de presidencia. Sí, puede ser que alguien haya pasado, porque miren, no se puede… estamos hablando de que están renunciando apenas tres consejeros de pensamiento conservador o neoliberal a Pemex, pues todavía quedan gentes que son partidarios de esa política y tienen vinculación con la prensa conservadora, con columnistas del régimen anterior, que estaban al servicio del régimen anterior. Pero bueno, ahí va a irse poco a poco aclarando. Pero también siempre he dicho que la vida pública debe ser cada vez más pública y que el que nada debe, nada teme. O sea, no hay nada que esconder, no es un asunto que se quiera mantener en secreto, es un asunto de respeto al trato con otro gobierno, un asunto de diplomacia, de urbanidad política. Pero yo no tengo nada que esconder, yo siempre digo lo que pienso, no vamos a ocultar nada. Y con respecto a lo de la reforma educativa, presidente, ¿qué sucederá con los maestros? Porque tengo entendido que algunos maestros reciben su salario de los gobiernos de los estados y otros los de la federación. El ejemplo del Estado de Michoacán con Silvana Aureoles, pues se dice que desvió mucho dinero del pago a los maestros. ¿Se va a aglutinar el salario de todos los maestros para que provenga de la tesorería federal? Yo tengo ese ideal y ese compromiso. Quiero que se federalice la educación y la salud, porque en los dos casos hay muchas eficiencias, porque no existe con claridad la responsabilidad acerca del manejo de la educación y de la salud. Por ejemplo, en la Ciudad de México el gobierno federal tiene a su cargo la educación pública, ¿y han escuchado ustedes algún problema sobre que no se les paga a los maestros en la Ciudad de México? No hay, porque fue la única entidad en donde no se transfirieron los servicios educativos y los recursos también. no hay. Entonces, si esto funciona bien aquí en la Ciudad de México, si no hay problemas de que no se les pague a los maestros, ¿por qué no buscar la regularización? Yo estoy hablando con gobernadores para atender esto, porque legítimamente ellos dicen que no nos alcanza lo que transfiere la federación. Y, por otro lado, se sostiene que se desvía el presupuesto que se transfiere a los Estados, que no se destina a ese propósito. Entonces, vamos a que haya una responsabilidad de pagarle a los maestros y buscar la regularización, aunque nos lleve tiempo y signifique a lo mejor una ampliación presupuestal. Pero había la mala costumbre de que cada final de año la federación le entregaba a los gobiernos estatales una cantidad de dinero para que pudieran pagar la nómina de maestros. Entonces, es algo totalmente irregular. Nosotros tenemos que ejercer el presupuesto como fue autorizado, entonces sí vamos a buscar que se resuelva este asunto. Lo otro es lo de la salud, también se transfieren los recursos y en algunos casos, no en todos, se utilizaban esos recursos para otras demandas. Entonces, por eso no se les pagaba a los médicos, no se les pagaba a las enfermeras que estaban contratadas por honorario eventuales, no había medicinas. Entonces, el propósito es saber, vamos a resolver esto. Entonces, nosotros queremos tener las facultades y las responsabilidades, las dos cosas, un solo sistema, pero que no exista problema. Y el ejemplo, repito, es lo de la Ciudad de México. Aquí está federalizada la educación en la Ciudad de México y no hay problema. Entonces, voluntariamente ya con algunos gobernadores se está platicando para que sea la federación la que se encargue. Esto va a significar que el manejo de nómina y el manejo de todos los fondos regrese a la federación. Ahí está la luz otra vez. Ya llegó la luz. Gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, secretario. Bueno, otra que mencionó gobernadores que venden plazas de toros, me recordé, no sé por qué, a Otto Granado Roldán, que fue el último secretario de Educación Pública del sexto año pasado. Y en atención a lo que decía ahorita el secretario de fortalecer el combate a la corrupción, quisiera preguntarle sobre dos temas que había indicios en la administración pasada. El primero que era de constructoras favoritas en la Secretaría de Educación Pública, tanto en el periodo de Aurelio Nuño como el de Otto Granados, es constructoras favoritas para nuevas escuelas, para reparar escuelas, para reconstruir escuelas después del sismo, incluso levantar esas escuelas. Y también en el sobre ejercicio presupuestario, creo que en algún año el sobre ejercicio fue mil por ciento. ¿Tienen ya investigaciones concretas, hechos concretos, denuncias listas o por presentar sobre casos de corrupción en esa administración? Y, si me permito, ahorita le haría una segunda pregunta, presidente. Gracias. La Secretaría de la Función Pública tiene en cada dependencia, en la Secretaría de Educación Pública no es excepción el área de Contraloría Interior, que es la que está revisando todos los temas que estás preguntando y está en ese proceso. ¿Y todavía no hay algo concreto? ¿Y algo concreto que informar en este momento no tenemos? Lo que sí es demostrable, nosotros podemos entregarles información, es lo sobre el gasto en publicidad para promover la mal llamada reforma educativa. Además, ya se conoce de cuánto se gastaba para la publicidad en la Secretaría de Educación. ¿Cuánto? ¿Cuánto tienes ahora autorizado para publicidad? Bueno, tenemos coordinado, presidente. ¿Cómo cuánto tiene educación? ¿Eh? ¿Eh? 5 millones. 5 millones. Sí. Es que por eso pregunto, porque manejaron miles de millones. En el 2017, dos mil millones de pesos de publicidad en la Secretaría de Educación y era parte de la campaña en contra de los maestros. Entonces, para mostrar las diferencias. Lo demás, como lo mencionó Esteban, tiene que ver con la función pública. La segunda pregunta, presidente. El lunes estuvimos en su tierra y caminaba yo por el centro del municipio de Centro, Villahermosa, para todos, y me enteré y después platiqué con los colegas que cerraron, quitaron todos los puestos de periódicos allá les dicen casitas. Entonces, le atribuyen al alcalde de Centro, a Evaristo Hernández, haber quitado estas casitas como un ataque a la libertad de expresión, porque regularmente allá los medios impresos son más críticos. ¿Qué podría comentarnos al respecto? Sobre todo porque se trata de su tierra y de un alcalde que proviene de Morena, su movimiento. Gracias, presidente. Pues no tengo información, pero si es por esos motivos que tú mencionas, pues debe de corregirse esa actitud, debe de rectificarse, no debe de impedirse el ejercicio de la libertad de expresión. Eso no debe suceder, eso no es correcto, ese es mi punto de vista. que haya libertad, aún con excesos, prohibido, prohibir en lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Y así en otras cosas, o sea, libertad plena. Es mejor el exceso, la demasía que la limitación a la libertad de expresión. Gracias. Gracias. Buenos días, señor presidente. Soy Isegui Ramírez, de Quesaya Verdades, de redes sociales. El viernes pasado, con fecha de 22 de marzo del 2019, en la reunión de la Convención Bancaria número 82, el ingeniero Marcos Martínez Gavica, presidente saliente de la Asociación de Bancos de México, presentó un sistema de pagos llamado CODI, el cual implementará la tecnología de códigos QR, para que los mexicanos pues ya tengamos que hacer pagos sin la necesidad de usar efectivo y sin la necesidad de usar tarjetas de crédito y débito. Hay mucha gente preocupada por esto y están expresando su rechazo a este sistema nuevo de pago. Existe la preocupación de estos ciudadanos de que esto les quitará la privacidad financiera, es decir, el gobierno dirá quién puede vender y quién puede comprar, qué comprar, qué vender, dónde vender y dónde comprar. Y solo las personas, en un futuro, que tengan este sistema QR y un teléfono inteligente, podrán realizar pagos o vender mercancía. En un futuro, cuando deje ya de circular el dinero en efectivo. Las preguntas son las siguientes. ¿Quiere el gobierno deshacerse del 100% del efectivo en circulación, al mismo tiempo monitorear el 100% de las transacciones en el país? ¿No cree que esto en un futuro sería peligroso, ya que un gobierno autoritario, después de su gobierno, podría estarle restringiendo las compras y ventas a los ciudadanos, a perseguidos políticos o incluso a la clase social de bajos recursos por completo? Y la gente en redes sociales está exigiendo que este sistema se lleve a una consulta ciudadana. ¿Estaría usted dispuesto a acatar esta exigencia por parte del pueblo de México? Gracias, señor presidente. Sí, pues es interesante tu pregunta, porque sí es un proceso de modernización de todo el sistema de pago que va orientado a que no se use el efectivo, tiene cosas buenas para tener más control en cuanto a la corrupción, también significa que no se tengan que tener sucursales bancarias, sino que se puedan hacer los trámites con el teléfono. Pero también tiene eso que tú planteas, es una modificación a las prácticas de intercambio económico, a las compras y si al futuro dejaría de tener tanta relevancia, tanta importancia el efectivo. O sea, es eso, poder hacer acuerdos, negociaciones por teléfono celular, ese es el planteamiento. Hay que analizarlo bien, hay que recoger todos los puntos de vista. Los técnicos financieros, aclaro, lo ven bien como un avance y es algo que ya se está llevando a cabo en otras partes, en otros países. En México hay mucho atraso en lo que tiene que ver con la inclusión financiera, como se le llama, es de los países más atrasados. Hay como 800 municipios que no tienen sucursales bancarias en el país, me refiero a las cabeceras municipales, no hay sucursales bancarias. Incluso cuando un gobierno municipal tiene que pagar, tiene que ir a un municipio a recoger el dinero para pagar la nómina, porque en el municipio donde está el ayuntamiento no existe una sucursal bancaria. Todo esto es pensando hacia adelante, pero va a llevar tiempo, por eso se va a poder analizar más, porque no se puede de la noche a la mañana. Hay una realidad, sólo el 25 por ciento del territorio nacional tiene conectividad por internet. Entonces, ¿cómo se va a hacer una operación de teléfono a teléfono si no tenemos una cobertura de internet en todo el territorio? Bueno, estamos apenas convocando, se acaban de dar a conocer las bases para licitar 50 mil kilómetros de líneas de fibras ópticas de la Comisión Federal de Electricidad para poder comunicar a todo el país con internet, porque es un compromiso que tenemos. Pero todavía se están presentando las bases y es tan importante que tengamos internet en todo el país y que sea internet gratuito en escuelas, en hospitales, en plazas públicas, en carreteras, que voy a hablar personalmente con los dueños de las grandes empresas de la comunicación en el mundo, los que tienen la tecnología más avanzada, para invitarlos a participar en la licitación para que no se declare desierta, porque todo lo que han hecho en los últimos tiempos en reformas de comunicación se ha concentrado en las grandes ciudades donde está el mercado, pero está muy deficiente el sistema de comunicación de internet en México, es lento, inexistente y caro. Entonces, necesitamos nosotros la comunicación para que eso que se propuso en la Comisión Nacional Bancaria, perdón, en la Asociación de Bancos va a llevar tiempo, porque depende de la comunicación. Entonces, en este intervalo se tiene que analizar los pro y los contra de todo esto y garantizar desde luego las libertades, tiene que ser algo que no afecte la intimidad, que no sea una invasión a la intimidad y que sigamos siendo libres, eso es lo que puedo comentarte. A ver, la compañera que está atrás y otro más, tenemos que ir, vamos a Poza Rica y a Tuxpan y luego vamos a la Huasteca Veracruzana y a la Huasteca de Potosina. Y el domingo vamos a estar en Ciudad Madero. Entonces, tenemos que ir. Sí, buenos días. Su posición, su respuesta ante esta nueva declaración del presidente Trump relacionado, dice él, que si México no hace nada, él cerrará la maldita frontera, así lo expresó. Y preguntarle también, las organizaciones civiles están preocupadas porque consideran que México, su gobierno, primero abrió la puerta a migrantes y ahora ha dado señales como que se está tomando otra postura. Y esto lo señalan por dos cuestiones, por esta alarma de que se está formando una caravana madre en Honduras, como lo mencionó la secretaria de Gobernación, y que se van a poner unos bloqueos en el Istmo de Tehuantepec. Entonces, si me hace favor el caso de la declaración de Trump y las medidas domésticas. Gracias. Pues ya hemos hablado de esto, ayer lo mencioné, reitero lo mismo, vamos nosotros a ayudar, a colaborar, queremos tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, nosotros no vamos a polemizar sobre estos temas, pensamos que se tiene que solucionar el problema, el fenómeno migratorio atendiendo las causas con crecimiento, con empleo, con bienestar. Nosotros vamos a ayudar, nosotros vamos a seguir ayudando para que el flujo migratorio, los que pasan por nuestro país, lo hagan en el marco de la ley, en forma ordenada, que no haya violación a sus derechos humanos. Y eso es lo que estamos haciendo. No quiero darle mucha relevancia al tema, porque vamos nosotros a cuidar que no haya abusos, no haya violaciones. Estamos haciendo nuestro trabajo y no voy yo a polemizar sobre esto, voy a ser muy prudente por una serie de circunstancias, entre otras porque queremos llevar una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Estamos desarrollando el sureste, estamos impulsando actividades productivas en el sureste del país. Y se están dando opciones de trabajo a migrantes centroamericanos, que son nuestros hermanos, los que quieran trabajar en el sureste de nuestro país van a tener condiciones. Y estamos desarrollando proyectos con ese propósito y al mismo tiempo buscando que el flujo migratorio se dé de manera ordenada. Todo esto de las caravana, todo esto de las caravanas y demás, tiene que ver bastante con lo político, con lo electoral. Por eso no me voy a enganchar en este asunto. Como dicen los jóvenes, como dicen los jóvenes, zafo. Bueno, una más. Ella. ¿Tú? Buenos días, señor presidente. Ayer se registró un enfrentamiento entre fuerzas federales y pescadores. Comentarles si este tema ya se analizó esta mañana en el Gabinete de Seguridad. Tenemos entendido que ahí estuvo el secretario Villalobos comentar… Nos puede comentar exactamente qué medidas se van a tomar. Y hace unos días yo le había preguntado sobre el tema de Hugo Erick Flores, saber si ya tiene alguna respuesta de estas dobles funciones que él está teniendo como delegado federal y dirigente del Partido Encuentro Social. Muchas gracias. Sí, ya en los dos casos. Con Jesús, si se considera para todos, se les puede dar un informe sobre lo que está sucediendo en San Felipe. El Alto Golfo, en el Mar de Cortés, que les den toda la información de lo que está pasando. Sí lo analizamos, no sólo hoy, lo llevamos ya analizando varios días, porque sí es un conflicto que hay por la pesca. Y al mismo tiempo por la protección del medio ambiente, la protección de la vaquita marina y todo lo que se vincula a este tema. Entonces, ayer desgraciadamente se presentó, se dio un enfrentamiento, lo lamento mucho, pero sería bueno que ustedes conocieran todo lo que está sucediendo y cómo lo estamos atendiendo. Acerca de lo segundo, ya tengo la información, me la transmitió Jesús, se habló con Erick Flores, él ya renunció a sus funciones en el Partido Encuentro Social. Ya no tiene que ver nada, ya no es dirigente de ese partido y por lo mismo no existe, consideramos conflicto de intereses, porque ya está dedicado nada más a su función como coordinador del gobierno federal en Morelos. Tiene la fecha de exactamente cuándo se dio la renuncia, porque cuando estaba este tema, antes de que el tribunal se determinara sobre el tema, él estuvo muy activo dando conferencias de prensa al mismo tiempo que seguía en funciones de delegado federal. Estaba en esas dos pistas, digamos. Y finalmente, nada más que nos pueda aclarar exactamente en qué fecha fue, porque si no, estuvo durante un buen tiempo teniendo esas dos funciones. Sí, pero se lo aclara. Y si no es correcto, aquí lo tratamos. Sí, él te va a aclarar la fecha, me dices agosto, que en agosto renunció, pero que se demuestre y que tú quedes convencido. ¿Te parece? Y si no, aquí me dices. Bueno, y nada más sobre la vaquita marina, a ver si ya tienen identificadas bandas, cómo están operando y cuándo ya se van a poder tener resultados, sobre todo lo que decían los pescadores, que no les está llegando este apoyo. Sí, hoy se trató todo sobre esto y más tarde tienen toda la información. Y muchas gracias. Nos vemos el lunes. Ah, que cambió la fase, pero sigue siendo preventiva. Ayer nos informaron los especialistas vulcanólogos, estuvieron en la reunión con nosotros, nos dieron toda la explicación. Son profesionales, están dándole seguimiento a toda la actividad del volcán, cambió la fase, sigue siendo preventiva. Se está procediendo de esta manera para actuar con responsabilidad, pero no hay todavía indicios de que pueda haber una situación de riesgo, de peligro. En el caso del volcán, están monitoreando los especialistas, el volcán y cambió la fase, pero sigue siendo preventiva. El semáforo sigue estando en amarillo, eso es lo que puedo decirles. Pero es don Goyo, o sea, es especial, merece respeto. Y ahí estamos pendientes. Presidente, gracias, buenos días, buenos días, secretario. Preguntarle en tema educativo. El día del informe la jefa de gobierno ha manifestado que para el mes de mayo va a regresar el plan de programa de comida caliente a nivel preescolar, primaria y secundaria. Sabemos que los planteles de tiempo completo tienen los comedores, lamentablemente no han funcionado. ¿Por qué? Porque en cierto punto son discriminatorios. Hay gente que no tiene la posibilidad económica de estar pagando de 25 a 30 pesos diarios para este tipo de servicio. Sin embargo, con este programa ya estarían desapareciendo ese tipo de comedores. Y cuál sería el mensaje que le da usted a los directivos, porque son manejados tanto de la dirección como de un particular. Y lamentablemente no se sabe en dónde van a parar esos recursos, porque las escuelas siguen en las mismas condiciones, no tienen a veces agua, bancas, inmobiliario. ¿Qué va a pasar con los comedores que están en las escuelas de tiempo completo? Gracias, presidente. Hablas del Distrito Federal de la Ciudad de México. Fue lo que comentó la jefa de gobierno que en mayo entraba a este programa de comida caliente, licenciado. Sí, hay varios programas que tienen algún costo de acuerdo a cómo estaban diseñados. El de la alimentación en algunas escuelas es uno, el de la capacitación magisterial es otro. Y la iniciativa que envió el señor presidente de la República el 12 de diciembre incluye precisamente que uno de los términos más importantes del modelo educativo va a ser la equidad. Entonces, para escuelas que están en zonas marginadas y para población marginada va a haber todo un programa a lo largo del sexenio para dotar de cocinas y de alimentación a esas escuelas. En el caso del DF, ¿esos comedores desaparecen o seguirán con ese tipo de costos? No, esos comedores, o sea, lo que ya no va a haber es venta de… o sea, que cuesten y eso va a ser gratuito en función de cómo se vaya el programa instrumentando a lo largo del sexenio. Gracias. Mire, esto de la… esa es otra diferencia con los neoliberales, ellos quisieran que todo se pagara, no les gusta la gratuidad. Para ellos la educación gratuita, la atención médica, los medicamentos gratuitos, todo eso es populismo, paternalismo, esa es su concepción. Lo que se destina a rescatar al sistema financiero, el subsidio que se destina a los de arriba, a eso le llaman fomento y lo que se le entrega a la gente es paternalismo, es populismo y está hablando de pesca. Pusieron de moda una frase, enseña a pescar, no regales el pez. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces usaron eso? Entonces, claro que hay que enseñar a pescar, pero también la justicia es atender a la gente humilde, a la gente pobre. Esa es la función del gobierno, hasta los animalitos que tienen sentimiento, ya está demostrado. Ni modo que se le diga a una mascota, a ver, vete a buscar tu alimento, pues se les tiene que dar su alimento. Sí, pero en la concepción neoliberal todo eso es populismo, paternalismo. Y se llegó a una situación de que todo era cuota. Vamos a quitar cuotas, una gente humilde, una gente pobre no se puede operar si tiene un problema, porque aunque sea en un hospital público tiene que pagar cinco, diez mil, 15 mil pesos, 20 mil. ¿De dónde lo saca la gente humilde? Lo mismo en el caso de lo de la comida o los desayunos escolares. A ver, que pague, pues no todos tienen, la gente vive al día, todo eso lo vamos a quitar. Son derechos y el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita. Y dentro de lo que es la educación pública es fundamental la alimentación, que los niños estén bien alimentados. Vamos a ir, lo hemos hablado con Esteban, poco a poco avanzando, porque son muchas las demandas y no queremos endeudar al país, estamos actuando de manera responsable, pero todo lo que se ahorre por terminar con los lujos va a ser para eso, para atender a la gente humilde en lo que tiene que ver con la educación, en lo que tiene que ver con la salud, el derecho a la alimentación, que está en la Constitución, pero es letra muerta. Entonces, sí, ese es otro tema también importante, polémico. A ver, ¿por qué se rescató a los de arriba con el Fogaproa? ¿Por qué se convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? ¿Que eso no es populismo? Estamos hablando de dos, tres billones de pesos, entonces ahí no hay populismo, eso es fomento. Entonces, ya, basta de hipocresías. Además, la función del gobierno es garantizar que haya justicia y la justicia es darle más al que tiene menos. Además, es darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y que caminemos todos juntos. Y es humanismo, pero los conservadores son cosita, pero ya se acabó. Vamos a debatir sobre todos estos temas, vamos a revisarlos. Muy bien, nos vemos entonces el lunes. Adiós, adiós. Adiós, adiós. 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 Adiós.